La comunidad educativa del barrio Belén en la comuna 3 de la ciudad celebra la recuperación de la sede de esta escuela que se hallaba en avanzado estado de deterioro y en común esfuerzo, como lo ha recordado el rector Manuel Salvador Tapia, se ha logrado esta nueva cara del plantel. Teníamos un problema en el techo, cielo raso y parte de la estructura eléctrica, entonces nos mudamos para la sede principal. Finalizando el año, pues obviamente pusimos en conocimiento de la Secretaría esta situación. Empezamos el 2018 y entre la comunidad, los profesores y los padres de familia aportamos recursos de nuestro propio pecunio y con la ayuda de infraestructura quiero hacer un reconocimiento muy especial a esta dependencia del municipio de Barranca Bermeja porque los señores de construcción, el equipo de electricistas y el equipo de pintura estuvieron durante más de un mes acá acuciosos, poniendo en orden pues la sede. A raíz del estado de deterioro de la escuela, los alumnos de esta sede debieron ser trasladados al Instituto Técnico Superior de Comercio, como lo recuerda el directivo docente. Sí, sí, entonces los jóvenes de esta sede, precisamente por eso estamos con los papás hoy acá, los jóvenes de esta sede estuvieron hasta ayer en el técnico de comercio y el día lunes retornan a su actividad normalmente a esta escuela, como ustedes pueden verla bien bonita, bien organizada, es una escuela pequeña pero donde hay mucho afecto y hay mucho compromiso de parte de nuestros educadores y eso le hemos pedido a la comunidad educativa de los padres de familia para que también nos apoyen en todas las actividades que nosotros queramos emprender acá. La propia coordinadora del plantel ha destacado el trabajo realizado allí, entre ellos la nueva batería de baños que ha sido entregada por una entidad solidaria a esta comunidad. Los trabajos realizados aquí fue el mantenimiento general del techo, cielo raso, se hizo un parasol porque cuando llovía se metía el agua a los salones, entonces hubo la necesidad de hacer ese parasol. Cerca de 500 estudiantes reciben sus clases de preescolar y primaria y desde el próximo lunes regresarán a sus aulas de forma normal a este plantel.